Evo Morales Ayma va para Nueva York Evo Evo Morales va a Nueva York Presidente del Consejo de Seguridad de la ONU Primera vez que un indio suramericano, Aymara Inca, el hijo de Atahualpa, Presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ¡Viva Evo! Gracias, Evo Es para que llevole un saludo al pueblo de Venezuela Por aquí, por las redes sociales Un saludo a todos los hermanos de Venezuela Y decirles desde Bolivia estamos con el pueblo Con nuestra revolución bolivariana Somos chavistas, somos bolivarianos En este momento, todos nos apoyan Si algo pasa en Venezuela Están los pueblos de América Latina para defender nuestras revoluciones Muchas gracias, Evo Morales ¡Que viva la patria grande! ¡Que viva! ¡Que viva la patria grande! 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 Gracias.